...de rock que logra colocarse entre los 10 primeros lugares en listas de popularidad. Saúl, Alex, Diego y Alfonso. Ellos son los caifanes. ¡Aplauso por favor fuerte para ellos! ¡Se publicó conocedor! Empezamos con la primera pregunta que es una pena hacérselas, pero hombre, tenemos que pasar por ella. ¿Por qué o de dónde vino el nombre de caifanes? Es la pregunta obligada. Es la pregunta básica. Pues la siguiente. Gracias. No, el nombre de caifanes, bueno, no sé, los caifanes eran unos personajes, mucha gente sabrá de la Ciudad de México, por ahí de los 50, 60, medio pandilleros, medio vividores sones. ¿Nada que ver con ustedes? Bueno, no tomamos por esa excepción el nombre de caifanes, no, más bien era gente que hacía lo que realmente quería hacer, ¿no? Haciendo su vida realmente lo que querían. Y un poco es lo que tratamos de hacer nosotros, musicalmente hablando, ¿no? Y le sale bien, ¿eh? Y este, pues ahí se hace lo que se puede. Ah, sí, le hacemos todos. ¿Me puedes decir qué hay detrás de ti? Una batería. ¿Y además? Ah, detrás de mí hay, este, un soñador medio lunático, este, un poco tímido. ¿Se nota? Muy, este, amante de la guitarra, básicamente. ¿Y, y ya? ¿Y ya? ¿O qué ves tú detrás de mí? Luego te cuento. Una batería. Eso bien. ¿Qué hay detrás de ti? Pues estos muchachos. Afortunadamente estoy trabajando con ellos y pues es un, es un gran apoyo, ¿no? Y juntos... Lo hacemos. Lo hacemos. Por costumbre. ¿Saúl? ¿Y tú? Yo, este, bueno, nunca lo, lo había pensado, pero, pero supongo que una gran historia. Y, y tener más que nada, pues el carnalismo de los chatos, ¿no? Que es un apoyo bastante suave. Los chatos son geniales. ¿Sabes? Pues detrás de mí hay un monstruito. Pero, estos chatos me ayudan a contener. Pero no, que no lo contengan, que salga. No, 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 sabe, no, sabe. Entonces no lo, pues agárrenlo. No, 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 aquí los caifas me ayudan a contener el monstruito. Monstruito. Sí se dice así, ¿no? Monstrito. Monstrito, el monstruo. No importa. El monstruo, el monstruo. ¿Detrás de ti? Detrás de Diego, ¿qué hay? Detrás de mí, pues, ¿qué habrá? Bueno, pues, un poco lo que dijeron todos, ¿no? Me gusta mucho la música, me gusta mucho tocar. Y, pues, ahora, ¿no? En esta época de mi vida, pues, no sé, yo me siento muy contento no de estar haciendo lo que estoy haciendo con Caifán. Es lo que estamos haciendo juntos. Y, pues, nada más. Esto es. No sé si mis fuentes sean fidedignas, pero alguna vez leí que ustedes a veces hacen música un poquito entre, como entre relajo, ¿no? Que la negra Tomasa creo que salió un poco de relajo. Sí, bueno, en realidad el grupo se formó con la intención de hacer una especie de taller, ¿no? Para experimentar. Siempre habíamos trabajado con diferentes, este, pues, solistas, cantantes, haciendo comerciales. En fin, entonces de repente se nos antojaba hacer algo que fuera para nosotros, ¿no? Sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin que tuviera que durar 30 segundos o sin que tuviera que la letra decir no sé qué, ¿no? Entonces, un poco de esa manera nace el grupo con la intención de hacer un taller, ¿no? Y tener la libertad plena, ¿no? Y un poco de esta libertad, pues, es la negra Tomasa, ¿no? Ay, qué bonito, y le salió bien. Bueno, y sobre todo hacer una alternativa dentro del movimiento de rock en México. Esa también fue otra de las tiradas, es de las tiradas de la banda. Crear opciones, crear, este, bueno, demostrar que somos una generación nueva, ¿no? Y que proponemos cosas distintas. Y, bueno... ¿Cuál, perdón, cuáles son las cosas que ustedes proponen, entonces? La honestidad. Ah, y esa es básica. Oh, sí. Y no sé, gritar que estamos vivos, que somos jóvenes, y que nos falta mucho. Grítame, ¿qué estás vivo? Al ratito. Esto es. Y otra pregunta, o bueno, más bien como para que ustedes contaran, me enteré de que la gente que los sigue a ustedes es bastante, pues, folclórica, por decirlo así, ¿no? En Mexicali, eso es bonito, eso es al agua, a mí me gustaría eso. En Mexicali cuentan que hubo un grupo de motociclistas tipo de los Hell Angels, los renegados, salud a los renegados. Los renegados, que los acompañaron hasta donde ustedes cantaron y estuvieron cuidando el lugar. Cuerpo de protección. Es un grupo, ¿no? Una especie de pandilla, caifanes al final, y ellos a lo que se dedican, bueno, pues, es a cuidar un poco Mexicali, ¿no? En buena onda, ¿no? Claro. Y, este, bueno, pues, esta vez fue una súper sorpresa para nosotros Mexicali, es una gran plaza, saludos a Mexicali. Es un hecho, están locos. Y, este... Maravilloso. Pues, un día llegamos y resultó que había toda una comitiva, no eran como 50 motos, coches y todo un rollo, ¿no? Entonces hizo todo un desfile ahí, al final nos paramos ahí, Saúl dirigió unas palabras. Se agarraron a golpes todos por esto. ¡Ay, qué bonito! No, no, de veras fue impresionante. A la hora del concierto se hicieron una valla todos, empezaron a ayudar a gente que se desmayaba, cosas así, ¿no? Como un cuerpo de auxilio, ¿no? De voluntarios. Muy buena onda, los renegados. Además, hacen una labor social muy suave. Ciertamente. Gracias, que amables. Y se lo quitaron al final, esos son mis amigos. Y, bueno, estos son los compañeros caifanes que son bien... que se ven bien tranquilitos, mas no sabemos bien cómo serán. Son tranquilitos, ¿verdad? Son monstruos hechos todo el tiempo, pero somos tranquilos. Ellos se contienen... se contienen bastante. Ay, perdón, yo ya tengo un micrófono. Fue un placer haber estado con ellos. Libérense, muchachos, hombre. Estamos en Calardona los Grandes. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. El nombre del grupo Caifanes y el de su primer éxito, Mátenme porque me muero, se relacionan curiosamente con la vida de Germán Valdés Tintán. Admiración entre grandes. Admiración entre grandes. ¡Voy detrás de ti, como un perro infeliz! ¡Voy detrás de ti, como una sombra viva! ¡Ya no quiero andar detrás de ti! ¡Voy detrás de ti, como nunca nadie andará! 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 ¡Voy detrás de ti! Voy de la chance de ti recogiéndote la piel Voy recogiendo la grima en el vaso de papel Ya no quiero andar detrás de ti Nunca volteas, nunca me vías Ya no sabes y no faltas de ti Nunca volteas, nunca me vías Nunca volteas, nunca me vías Nunca volteas, nunca me vías Nunca volteas, nunca me vías